Ellos tienen un Instagram, que es Manos-Creadoras-Paine, yo creo que lo van a poner en el GC, ahí está. Entonces, usted va a poder acceder a este Instagram y va a poder comprar todos los... Ahí está, mira, ahí está. Toda la artesanía que ellos tienen, así que... Tenemos 71 seguidores. Necesitamos aumentar los seguidores también. En este momento hay 71 seguidores, me imagino que cuando termine el programa van a ser muchos, muchos más. Oye, pero espérate, ya tiene 71 seguidores, tenemos que hacerlas crecer. Mati, ellas tienen delivery, ¿podríamos comprar y ellas hacer despacho y todo eso o no? ¿O tenemos que activarnos por eso también? Pero nos podemos adaptar, ¿o no? ¿Cómo lo hacemos? Nos podemos adaptar, sí, podemos hacer envíos a todo el país, por Chilexpress, por pagar. Hoy dije una marca. No importa, no importa. Y se pueden hacer... Sí, las chicas pueden vender los productos que tienen y hacen pedidos, si uno les encarga. Pero si aparece alguien que se quiere activar y ayudar con el transporte, ¿igual se agradece? Ah, no, se agradece de todas maneras. De todas maneras se agradece. Además pueden retirar aquí y muchas veces hacemos entregas en Santiago. Ah, también. Sí, sí, hacemos entrega a Santiago, porque estamos a 42 kilómetros de Santiago, entonces de repente vamos a Santiago y más de alguna puede pasar a dejar el producto allá donde corresponda. O sea, si usted está diciendo que Payne está muy lejos, no se haga problema. No, oye, ¿y ese chaleco cuánto cuesta? Usted, ¿cuál es su nombre? Luz. Luz, muéstrame esa maravilla cuánto cuesta y qué es. Este es un poncho tipo capita y vale 40 mil. Es poncho. 40 luquitas, poncho tipo capita. A ver, ponte lo Martí. ¿Y con qué técnica? Bronche y palillo. Bronche y palillo, angelito. Ponte lo. Ponte lo. Yo mido la mitad que tú, entonces si a ti te queda corto bien me queda bueno. Sí, qué tanta cuestión. A ver, espérate. Mira, hay 40 lucas y eso es lana, ¿no? Ay, perdón mi ignorancia en materia de... ¡Ay, qué bonito, Mati! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso, Mati! ¡Gracias! Entrevístame, entrevístame. Ya. El gorro. Pon el gorro. Ya. Ah, me quería agarrar para el escenario. Ya, póngame algo de Yamiro Cuay, algo así como para desfilar. ¡Te ve estupendo! Muy bien. ¡Qué un gorrito a tranché! Muy bien. Oye, pero como aquí, mirá, me tienen para el torteo. No, oye, nos activamos entonces, Mati, desde ya, chiquillas, manos, guión bajo, creadoras, guión bajo, paine. Estupendo, Mati, son tus colores. Tal cual.